Bueno, invitados para que se acerquen, para que sigamos disfrutando de esta tarde con Estefanía Oliveros, que además hoy me está vistiendo y estoy muy contenta con mi vestida. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar acá y por supuesto contentísima de vestirte y de luces preciosa. Muchas gracias, pues, ¿quién no? Con estos diseños espectaculares que definitivamente hacen ver a la mujer muy bien, súper cómoda, tranquila y bueno, estos son todos diseños de Estefanía Oliveros. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el diseño y cuál es el estilo, la marca? Bueno, Estefanía Oliveros es una marca inspirada en las mujeres 100% femeninas que conservan esta esencia que tenemos nosotras, las mujeres de ser delicadas, amorosas, elegantes, pero también que queremos sentirnos cómodas, libres, frescas en todo momento, desde ir, no sé, que a un supermercado, por ejemplo, desde venir acá a multicentro a pasar una tarde de domingo hasta para trajes para ir a eventos ya como matrimonios, reuniones sociales en donde necesitas prendas mucho más sofisticadas, pero que te hagan sentir única y cómoda. Bueno Estefanía, ¿cómo hacen las mujeres para contactarte, para estar, decir, bueno, yo tengo un evento, me puedes hacer el vestido, tienes una galería de fotos? Sí, bueno, yo manejo mi línea de ropa por redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Estefanía Oliveros, Estefanía con S, y ahí desprendo todas las redes sociales que manejo como Instagram, Twitter, mi correo electrónico también, me pueden contactar por ahí, ya que no tengo almacén, solo trabajo mi línea de ropa online para que me visiten y las invito para que conozcan más de esta marca 100% tolimense. Bueno, muchísimas gracias Estefanía, muy pendientes todas para que luzcan hermosísimas y ya Estefanía les buscará el mejor diseño, harán maravillas. Así es, también asesoría de imagen porque igual muchas mujeres no se sienten cómodas con algún tipo de tendencia, la podemos transformar para que se acomode a su figura, a su tono de piel, a su tono de cabello y todo es completamente gratis. La asesoría de imagen por esta temporada, pueden subir a mi stand y se inscriben y con mucho gusto, tengo el placer de atenderlas. Bueno, muchas gracias Estefanía, gracias a ti.